Yo quiero que todas tus radioescuchas, las mujeres o hombres, porque esto es una enfermedad de todos. La mujer que tiene cáncer mamario, pues tiene hijos, tiene esposo, hay familia alrededor de ella y se convierte en una lucha de todos juntos y deben estar unidos, juntos con la dirección de su médico para vencer la enfermedad. Hay mucha diferencia tener cáncer de mamario hoy en día que hace 10 o 15 años. ¿Por qué razón? Porque hay hoy en día mejores medicamentos para el cáncer mamario. Por un lado, voy a hacer la secuencia. Ya se tiene la mastografía, el ultrasonido, donde hay una imagen de riesgo de cáncer mamario. Acuden con el médico, le hacen, coincide con ese diagnóstico, entonces se tiene que llevar a hacer una biopsia. La biopsia dice que es cáncer. Ahí se tiene que decidir entre hacer una cirugía conservadora. Conservadora quiere decir no quitar la mamá o quitar toda la mamá con los ganglios axilares. Con todo esto, ya va a tener el médico información de qué es lo que sigue. La información lo que va a decir es el tipo de cáncer mamario y la afectación que haya los ganglios. Le voy a dar una idea, por ejemplo, se quitan 15 ganglios axilares y de esos 15 solamente hay uno o dos con cáncer o ninguno o 10. Entonces, todos esos elementos el médico lo tiene que considerar. Por otro lado, está lo que llamamos receptores hormonales. Está el receptor de estrógeno, progesterona y uno que se llama ER2. Entonces, cuando hay receptor de estrógeno, esa mujer es candidata a bloquearla con un medicamento que es oral, que es un antiestrógeno. Y si es positiva el ER2, de 10 mujeres que tienen cáncer mamá, alrededor de 4 de ellas es positiva ER2. Y se tiene que bloquear con un medicamento que es el Trastuzumab, que es un tratamiento durante todo un año que se pone a través de la vena. Entonces, son muchos elementos que el médico especialista tiene que considerar. Pero hoy en día están saliendo nuevos medicamentos moleculares para cáncer mamario de un tipo o de otro tipo o cuando ya es, cuando ha fallado a la quimioterapia tradicional, ya estos medicamentos están haciendo buen papel. Claro, el costo es exagerado, pero lo hay. Entonces, la idea que quiero que se lleven es que, yo siempre digo a mis pacientes, que cada una de las mujeres debe tener mucha fe, muchas ganas de luchar, muchas ganas de vivir. Y por otro lado, la cuestión de la tecnología, los nuevos medicamentos que hay para la lucha contra el cáncer de mamá, es mucha. Son de los cánceres que más se han investigado. El de mamá. El de mamá. Doctor, déjeme hacer una pausa, por favor.